México, no T-Mex, guión el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que México no permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular, mucho menos de manera violenta. Mediante un mensaje en redes sociales, dijo que el ingreso violento al país no solo tenta contra nuestra soberanía, también pone en riesgo a los propios migrantes, especialmente niños, niñas, mujeres y adultos mayores. Al referirse a los hechos registrados este viernes en la frontera sur del país, cuando un contingente de migrantes intentó ingresar de manera irregular, condenó que se haya lastimado elementos de la Policía Federal, quienes en estricta observancia del Protocolo de Derechos Humanos se encontraban desarmados. Indicó que con base en el marco legal los elementos de seguridad federales contuvieron a ese contingente y restablecieron las condiciones de orden. Señaló que los integrantes de esa caravana, quienes viajan desde el sur del continente, podrán solicitar el ingreso por las vías que establecen las leyes mexicanas del derecho internacional. Agregó que las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores tienen la indicación de mantener el diálogo con la caravana con el fin de garantizar condiciones de seguridad y una migración ordena, respetuosa del marco legal y de los derechos humanos. Esas dependencias, añadió, informaron que toda persona que deseara ingresar al territorio nacional podría hacerlo siempre, y cuando contara con documentos de viaje y una visa concedida por México. Además informó que toda persona que deseara ingresar al país podrá solicitar de manera individual el reconocimiento como refugiado, para lo cual se solicitó de manera formal el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En esos términos inició el ingreso ordenado de decenas de personas que fueron atendidas por personal de migración. Sin embargo se presentó esta situación inédita en el paso fronterizo ubicado entre Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Tecunumán, Guatemala, en donde el contingente quiso ingresar de manera irregular. Te puede interesar, nosotros definimos nuestra política migratoria, Peña Nieto.